¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy con nuestro nuevo video al canal. Como siempre, el reloj sigue corriendo aquel reloj, aún no encuentra un nuevo equipo. La leyenda del fútbol costarricense, le dejó una huella imborrable en el deporte. Se encuentra en un momento crucial de su carrera, sus 37 años, ahora que sigue buscando un nuevo desafío. Pero las opciones parecen reducirse con el paso del tiempo. Sin embargo, el sapriza siempre aparece como una gran alternativa para el costarricense. Pero él ya se va a desear, porque todavía quiere seguir su carrera en un máximo nivel, como lo es Europa. También tiene oferta en el MLS, pero no quiere. Todavía quiere permanecer en Europa y retirarse con un gran nivel. Claude Navas tiene un vilo a la afición costarricense. El guarnante ha ido desde toda una generación y todavía no ha definido dónde continuará su carrera. A medida que pasan los días, crece la preocupación entre los fanaticados. Que les anhelan ver a su hídro defendiendo una nueva camiseta. Pero no va a ser la prisa. Mucho también es esa pregunta. La emoción crece entre los aficionados del fútbol costarricense y el Deportivo Sapriza. Y en el partido de despedida de Cristian Bolaños promete que en un momento en ampliado abrir la presencia de Claude Navas como invitado especial. Lo convierte en una ocasión más especial. Estos dos todavía siguen llevándose muy bien fuera de las canchas. Por los años traerá que las nuevas se regresaron a la prisa, mientras se despejó el futuro de Bordón de la costarricense que a ambos se vio muy tranquilos junto a sus esposas a través de redes sociales. La sentidumbre creció aún más. Hasta aquí es el video de ahí. Espero que les guste y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!